Bueno, es un poco más de las 2 de la tarde, 26 de mayo, y estamos en la celebración patria del 25 de mayo. Estamos en lo que fue llamada la primer fiesta del pan casero y el locro. Bien patrio el fin de semana. La verdad es que se lleva adelante a pesar del frío esta celebración y vinimos. Tenemos para contarles a ustedes que están del otro lado, para que vayan tomando conocimiento. Si bien hace frío, ya sé que más de uno no se va a animar a salir. Les vamos a contar lo que sucedió desde tempranito aquí en la Plaza de Sunchales. José, arranco con vos para que nos hagas un repaso de qué es lo que sucedió, cómo se llevó adelante, qué es lo que ha pasado aquí en esta celebración un día después. Bueno, arrancamos esta mañana bien temprano con el aroma al locro, con este primer encuentro, concurso del locro y pan casero. La verdad que estuvo muy bien. Y a partir del mediodía, ya una vez que los jurados pudieron degustar todos los platos de los concursantes y haber dado el veredicto, arrancó la banda municipal y ahora estamos con grupos de ballet de danza folclórica que estamos disfrutando aquí nomás. Vamos a seguir con humor, porque quisimos también, más allá de lo tradicional, creo que el humor es algo que hoy nos está haciendo mucha falta por estos días. Así que es un buen condimento hablando un poco de platos, de comida, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con música en vivo, con más ballet, danza, hasta que el frío diga basta. Hasta que todos empiecen a retirar. Tenemos, mirá, no sé si pudiste mostrarlo, Pauli, pero ahí tenemos uno de los platos que se presentó, que el jurado pudo degustar. Hace mucho frío y hay mucha gente que se ha ido. Contame, ¿quién tiene el primer puesto, segundo puesto? ¿Qué es lo que se ha llevado el primer puesto? Bueno, el primer premio era una olla, una olla de guisa de 10 litros. También le pudimos entregar un voucher de 20% de descuento, de estilo campo, que un poco hizo de sponsor de estos premios. Y por supuesto, bueno, el galardón de haber sido premiados. Y vamos a contar, esperemos ya el año que viene, también con quien se llevó el primer premio, que participe ahora sí de jurado, digamos, que deje el puesto de locro, pero participa como jurado. Como para darle una continuidad desde ese lado y permitirle a otros concursantes también participar. Bueno, el primer premio fue el señor Acuña, que se llevó el primer puesto. Y el segundo puesto lo tenemos aquí presente al señor Ricardo Zuriaga. Le hago una consulta. Gracias, José, por toda la reseña. Quedate con nosotros. Escúcheme. Veo la presentación, está bárbara. Está muy lindo todo, hizo mucho frío, no lo paró, se presentó. Pero, ¿cómo hizo el locro? Así rapidito para que la gente tenga en cuenta cómo se hace esto. No, nosotros empezamos ayer. Ajá. Porque ayer hicimos venta y entonces de ahí ya fuimos preparando para el locro de hoy. Entonces ya fue más fácil, ¿no es cierto? La preparación de hoy. ¿Es la primera vez que hace locro? Me imagino que no. No, no. Nosotros hace más o menos 10 años que empezamos en el Club Unión. Ajá. Cuando mi hija tenía el club allá, alquilaba el club. Y ahí empezamos y nos gustó y seguimos haciéndolo porque nos iba bien, las ventas, todo. Entonces seguimos. Sigue haciendo. Lo hace para cada una de las fechas patrias, lo hace en momentos especiales. ¿Cómo se maneja con eso? Porque veo que uno es como que tiene, dice, bueno, llega el 25 de mayo, primero de mayo, 9 de julio y va a comer locro. O el locro va en cualquier fecha. Sí, así es. Empezamos el primero de mayo con el primer locro, después el 25 de mayo y vamos ahora para el 9 de julio a ver cómo se presenta el panorama. Vamos a ver si lo visitamos para ver cómo lo hace en la cocina. Veo que también le ha agregado una torta asada a todo esto. O esta la compró por acá en alguna de los estampos. No, ahí justo se dio que las nenas juegan al hockey. Ajá. Y hoy jugaron y vendían torta asada y ahí trajimos para vender. Perfecto. Bárbaro. Muchas gracias por el ratito. Nosotros le seguimos mostrando. A usted lo dejamos con todo esto que ha presentado, que es maravilloso. José, te llevo conmigo. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, les mostramos un poquitito más a la gente, José. ¿Qué otras actividades se van a hacer? Veo que hay. Bueno, hay algunos puestos de artesanos. ¿Están las instituciones que han participado? Sí, bueno, quisimos también nutrirlo de la feria, digamos, típica o clásica de artesanos, de emprendedores. Se sumaron varias instituciones también con la parte gastronómica para apoyarla. Como en el caso del Cicles, en el caso de equinoterapia, que también estuvieron participando. Bueno, después la escuela Steyleter, que también estuvo con venta. Y el Jardín San Carlos, que también estuvo participando con torta asada y demás. Así que se fueron sumando varias instituciones. Y bueno, también tenemos juegos. Sí, estuvimos viendo algunos. Lo cierto es este, José. Contarle un poquitito a la gente de lo que se estaba desarrollando y decirles que todavía se pueden acercar. Que mientras el frío se los permita, las ganas los saquen de casa. Y después cuatro y media de la tarde entiendo que ya cada cual a su casa, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad que hubiese un poquito de sol y yo creo que esto era la fiesta, era total. No obstante, creo que está muy bien. La gente se ha acercado pese al frío. Y bueno, también es eso, ¿no? Hacer un poco de patria con estas actividades y acercarse. Creo que eso es lo importante. Esto que decimos siempre, la continuidad y hay que sostenerlo en el tiempo. Creo que de a poco también vamos sentando precedentes y nos vamos nutriendo de estas actividades. Que bueno, que en definitiva son para la gente, para todos nosotros, de disfrutarlas. Gracias. Bueno, recordarles eso, simplemente eso a la gente. Que se acerquen, que es una fiesta patria y que es importantísimo sumarse. Y estamos entregando el certificado, ¿eh? Muchísimas gracias por sentarse aquí a Sunchales, entregarnos todo, todo su sapiencia, el folklore y las danzas. Estamos compartiendo junto a Sembrando Sueños. Seguimos, nos quedamos y nos quedamos recorriendo. Seguimos con los artesanos que no bajan, no han bajado el espíritu. Ha traído, mira a Pauli, ha traído hasta el perrito a la feria. ¿Cómo les está yendo? Muy bien, muy bien, un público muy lindo y bueno, a pesar del frío, acá estamos poniéndole todo el calor. Muy bien, nosotros también le ponemos el calor y vamos saludando a la gente un poquito y mostrándole a todos aquellos que están del otro lado. Porque hay mucha gente en su casa, hay mucha gente que dice, no, no me saca el frío, no me va a dejar salir. Mirá, acá hay más artesanos, ¿sí? Están las esencias, está todo. Bueno, sacaron hasta el perrito como ustedes veían recién. A ver si le podemos preguntar a alguna de las otras señoras, a ver qué más tienen. ¿Cómo les está yendo? Buenas tardes, muy bien, muy bien. A pesar del tiempo, la gente viene, nos visita, se llevan alguna cosita. Así que muy agradecida a la municipalidad, a todos los chicos que hicieron este evento posible. Realmente hacía muchos años como artesana que no veía un preparativo así tan lindo, tan lindo, tan lindo. Así que muy agradecida a la municipalidad y a todos los chicos que trabajaron. Bueno, ven, de a poquito se va sumando la gente, la gente se queda con los artesanos. Vamos a ir, a ver, Pauli, si podemos seguir recorriendo, porque el que está del otro lado, el que se quedó con las pantuflas en casa, mirando tele, no sabe qué está sucediendo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Cómo las llevan? Bueno, mirá, a ver si perdí, mirá, 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 mirá. Mostrá desde acá porque no puede faltar el café. ¿Probaron el locro hoy? Sí, muy rico. ¿Compraron torta asada? Obvio, mirá. Infaltable la torta asada y el café, cada uno se trajo lo que podía para pasar el frío, ¿no? Sí, 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 pero no, re lindo, muy lindo todo. Muy bien, bárbaro. Seguimos, mirá, no faltan las plantas. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bueno, mostrarlos y contarles toda esta gente que es la que le pone la impronta, que es la que le pone el cuerpo al frío. La verdad es que estamos acá, en la plaza de Sunchales, 26 de mayo, primer encuentro de locro y el pan casero. Lo vivís, a través de Sunchales, día por día, como siempre, en vivo, lo bueno, lo malo, todo. ¿Cómo va el teatro? ¿Cómo nos preparamos para junio? ¿Viste? Hay de todo, porque en junio también vamos a tener un evento maravilloso que tiene que ver con el teatro, ¿sí? Vamos caminando despacito y ¿sabés qué? Te voy a complicar, Pauli, me gustaría acercarme allí a donde están los puestos de las instituciones. Donde venden tortas, donde venden las tortas asadas, tortas fritas. Y de paso vamos mostrándole a la gente. Mirá, 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 mirá. Buen día, provecho, ¿qué tal el locro? A usted no le voy a preguntar porque ya está. ¿No comió? ¡Cúntenme! Muy rico, muy rico. ¿De dónde lo compró? Casuriaga. Muy bien. El que... Tremendo. ¿Qué no le puede faltar al locro para decir que está bueno? ¡Viva la costeña! Si ya te lo le llegan, ¿cómo se hace? Bueno, este es el público que tenemos. Seguimos recorriendo. Todos están sentados. ¡Apa! ¿Le dio frío, no? Mucho. ¿Cómo estamos? Yo, bárbaro. Se vino igual con él. Bueno. Sí, sí. Aparte tenemos dentro de un ratito que hacer un par de temas. Así que somos del taller de guitarra del Liceo con el profe Ramiro. Así que bueno. Ya están casi lindos. Sí, sí. Dentro de un ratito estamos. Bárbaro. Es para ustedes para que puedan... ¡Ah! Pero mire qué tenemos. Mire, me siento. Acá me siento para preguntar. No voy a preocupar a mi esposo, así que te lo sé. Menos mal que se levantó, que me iba a sentar. Escúchame, dale. Es una linda celebración. Celebrar el 25 de mayo de esta manera y que la gente venga es lo que le va, ¿no? Siempre me gustó, siempre me gustó celebrar el cumpleaños de la patria. Es hermoso. Tiene que venir la gente, apoyar a los bailarines, a los músicos. Es hermoso. A todos. Gracias por el ratito. Bueno, ¿probaste el locro? Por favor. ¿Vos haces locro? No. Ah, me gusta la idea. Gracias. Bueno, seguimos caminando y te seguimos mostrando a la gente que sí se animó, que se vino. Bueno, en realidad la gente se sigue sumando, sigue viniendo aquí a la plaza, va a dar una vueltita, va a disfrutar de lo que tiene que ver con esta fiesta maravillosa. Bueno, mirá, tenemos al intendente acá también que está, le vamos a robar dos minutos. Está en plan de... Intendente, lo saco del plan de paternidad, dos minutos. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Qué tal que estamos? Bien, acá disfrutando de la tarde de las fiestas patrias, el 26, que lo habíamos programado para el día de ayer, pero como pensamos en el domingo que se podía sumar mucha más gente que no trabajaba y demás. Hablábamos recién con cada uno de los representantes y con la gente también, la verdad es que está muy bueno traer a la plaza, traer, invitar a la gente y traer esto que es tan patrio que no se pierda, ¿no? En estos tiempos tan difíciles. Sí, tiempos difíciles y donde también participan las instituciones. El municipio solo lo que hace es ayudar con la logística, sumarse, pero es una iniciativa donde hay gente que está vinculada a la gastronomía, artesanos, pero también el Cicle Club, Equidad, el Jardín San Carlos, que son los que están armando lo de la gastronomía, que a ellos les sirve mucho. Te corto, mientras nombrás a todos ellos que están instalados acá, caminamos un segundito hasta allá, por favor, te robo dos minutos, Pablo, en realidad. Contame ahora sí cuáles son las instituciones que se han sumado, porque justamente veníamos haciendo el recorrido para mostrarles por qué de eso se trata, que entre todos y cada uno lleve lo suyo. Sí, después de la buena experiencia que tuvimos en Bomberos, perdón, en Carnavales, que se sumaron Bomberos y que se sumaron otras instituciones, pensamos en abrir un poco y sumar a otras que se habían ofrecido el Cicle Club, Equidad, que es la de Equitación, que también ellos habían ofrecido sus servicios, y lo mismo que el Jardín San Carlos, que en todo lo que tiene que ver con tortas y la cuestión para la merienda, digamos, siempre la tienen preparada. Así que es un evento de la gente, es un evento de las instituciones, y nosotros, bueno, ayudamos para dar este marco y para que se pueda disfrutar. Entiendo que en estos tiempos tan difíciles, Pablo, porque no podemos evitar contarlo un poquitito, habrá que reinventarse justamente para llevarle un poco de alegría, para colaborar con las instituciones y para que el municipio sea el que empuje en todo esto, ¿no? Sí, hay una cuestión económica muy compleja, que la venimos padeciendo desde hace bastante tiempo, pero profundizada en estos meses, impacta, digamos, la inflación, pero también una recesión, y todo lo que tiene que ver con lo comercial, lo viven a diario, por eso hay que generar actividades que tengan un impacto positivo, pero también desde el municipio, con la austeridad, con las herramientas que tengamos, poder poner a disposición este tipo de eventos como otros que podamos ir encarando hacia el futuro. Te dejo para que le dejes a la gente en cinco minutitos en menos, tal vez, un mensaje de cómo vivir este año que, insisto, no va a ser fácil, pero los momentos y las fechas patrias van a ser fundamentales para recordarlas, para hacer historia, ¿no? Sí, yo lo que recomiendo, lo que siempre digo, primero vivir en la cuestión de la unidad nacional, es una cuestión que la tenemos pendiente y que la decimos mucho, pero no la practicamos y tenemos que salir hacia adelante. Y después también de poder estar presente, estar a disposición de toda la comunidad, porque todos tienen diferentes problemas, y del Estado, del municipio, acompañarlos en este sentido. Así que esto. Y después el optimismo, somos una comunidad donde siempre ha salido adelante y esta no tiene que ser la diferencia, tenemos que seguir hacia adelante, por favor. Gracias y buen domingo. Bien. Mostramos, así les mostramos. Bueno, también teníamos, bueno, la posibilidad de hablar con el intendente. A ver, vení, Pauli, vamos a charlar con quienes son parte de las instituciones. A ver quién me va a ir contando un poquitito. Tenemos Colegio Nacional, tenemos... A ver, allá tenemos uno, me hace enseña. A ver quién va a charlar conmigo. Ah, las chicas de Quino. Con ellas. A ver, buen día. Buen día. Les voy a robar un minutito. ¿Sí? A quien ya tiene experiencia en esto. ¿Cómo está? Y allá está él. ¿Y cómo estás? Bueno, están todos. En realidad, charlábamos recién de qué se trata, cómo se han sumado las instituciones. Y lo importante que es que la gente venga a colaborar. Sí, la verdad que sí. Bueno, estamos junto con Quique, representante del CICLE. Las dos instituciones que ya hemos hecho actividades juntas, me acuerdo, bueno, en la Peña, otras de ventas. Bueno, surgió esta oportunidad, así que obviamente no la fuimos a desaprovechar. Estamos sí vendiendo lo que es tortas asadas. Bueno, vendimos empanadas. Bueno, estamos vendiendo locos también ahora, choripán. La verdad que nos sorprendió la cantidad de gente porque se nos fue enseguida todo de las manos. Tuvimos que volver a hacer más masa para las tortas asadas. Así que hay tortas asadas disponibles para que puedan venir a comprar. Y obviamente siempre estar atento a la gente, a los servicios, todo lo que nosotros podamos vender es en recaudación para las dos instituciones. ¿Quién hizo la masa de la torta asada? Las integrantes de la... ¿Sí? ¿Cómo hicieron? No, yo pregunto porque digo, a lo mejor ya tenían la masa hecha, no saben cómo se hizo, no voy a meter la pata. No, no, esto lo hicimos a la misma comisión. Bien. La hizo, está en ella con chicharrón también. A ver si se anima a ver la... Sí, 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 lo vamos a hacer hablar. A ver, hola Eli, buen día. Escuchá que te voy a preguntar, ¿vos haces esto? Sí, la torta asada. La masa de cero me hacés. De cero, harina, grasa, grasa de cerdo, grasa de vaca, una buena salmuera y mucho amor. Y mucho, mucho amor para estar hoy con este frío acá colaborando con las instituciones. Así es, Moni, así es, mucho amor. Bueno, escuchá, que veo, vení, mostrá, porque veo que tiene chicharrón. Yo la torta asada la tenía así, sin chicharrón en realidad. Hoy quisimos innovar y le pusimos chicharrón. Así que nos salió muy lindo, es la segunda tanda de masa que hacemos y tuvo mucha aceptación. Perfecto, vení, ¿me acompañás ahí? Quiero ver, quiero ver porque le quiero preguntar al asador, ¿sí? Esta es nuestra recorrida, nuestra colaboración en lo que tiene que ver con la fecha patria. No hay nada para probar, ¿y si a eso vengo? ¿Se vende todo? No, no, no. No hay nada. ¿Cuánto le lleva? ¿Cuánto le lleva? ¿Le puedo preguntar cuánto le lleva hacerlo a la torta asada? Yo sé que me vas a decir y que la gente del otro lado va a pensar que esto no, que es secreto hacer la torta asada. Pero tiene que estar bien asada porque si no, perdimos. Despacito y unos 10 minutos ahí. ¿10 minutos? Bueno, yo en 10 minutos vengo a probar la torta asada. Escucha, ¿está chequeado esto de que tenga chicharrón, por ejemplo? La cocinera ahí, la chica ahí. ¿Está chequeado lo del chicharrón? La verdad es que le da otro gusto, sí, es muy rico. ¿Con qué se acompaña la torta asada? Que no sé, ya sé, el mate, el café y demás. Pero, por ejemplo, si hay algún raro a las vueltas y le quiere poner, no sé, una miel, un dulce, algo, con cualquiera. Venga, para acá. Dulce de leche, una mermelada, queso. ¿Con qué? Sí, una picada, una picada de chorizo y queso y le agrega la torta asada. Viene bárbaro. Y ahí nos quedamos, sí, con una picada de chorizo, queso y torta asada y nos quedemos todos aquí. Bueno, seguimos. Me voy con... ¿Puedo jugar un ratito? Entonces prueban. Bueno, en un ratito, vuelta y vuelta es esto, casi como el huevo frito, ¿viste? Escucha, Pauli, vamos a recorrer el resto de las instituciones que también vienen. No, gracias a ustedes por el ratito, ¿eh? Gracias por sumarse siempre. Bueno, aquí va el hombre con... Acá hay que tener mucho cuidado con el tránsito, porque cada cual lleva locro, algunos llevan otras cosas. Ve, Pau. ¿Qué anda buscando usted para comprar? Estaba mirando las tortas. Ah, y todavía no decidió. No decidí, pero se ve todo muy rico. Bien, vamos a ver qué institución es. Jardín de Infantes 1213, que tiene todas las tortas, tiene chocolates, tiene todo embolsado. Si querés tomarte unos mates, podés venir a buscar. ¿Les hago un...? ¿Dos por 500 o media docena 1.500? Ah, media docena. Bueno, 1.500 sería. Sí, dale. ¿Esto qué sería? ¿La media docena 1.500 de qué? ¿Torta? ¿Torta fritas. Bien. ¿Para qué institución? Para el Jardín San Carlos. Una consulta. A ver, rápido, repasar a la gente que está mirando del otro lado, que está a través de su charles día por día, que tiene frío y dice, salgo. Salgo en 5, corro hasta allá y me compro qué. Te preparás el mate y te compras una bandeja mediana que viene con 4 porciones, que te sale 2.000, de 6 o 7 porciones, que te sale 3.000. Un pan casero que te sale 2.000 pesos, un pan casero muy rico. Bien. Quiero ver un pan casero, quiero ver. Ah, acá están, mirá, del otro lado están los pan caseros. Dale. Pan casero 2.000, después tenemos pastelitos, 500 pesos cada uno. Bien. O la media docena 3.000. Algunos de todos los están, trajo dulce de leche porque hay torta asado, pan casero, tortas fritas. ¿Nadie trajo el dulce de leche? Nadie trajo el dulce de leche. Chicas, ¿para qué? ¿Esto es para el Jardín de Infantes? Para el Jardín San Carlos. Perfecto. Bien. Bien, esto es, ahí te estábamos contando qué otra institución se había sumado. Hay tortas, hay tortas fritas, hay pan caseros, hay de todo, no podés dejar de sumarte. Tenés que venirte directamente acá, a la plaza, a celebrar el 25 de mayo, a recordar, a hacerte patrio. Porque si nos llevamos entre todos esta imagen, todos los años, sin duda vamos a ir sumándonos. Dice uno de los carteles, patria, revolucionaria. Eso es lo que tenemos que buscar, nuestra patria, reencontrarnos con nosotros, con nuestros orígenes, con nuestra historia. De eso se trata y estamos hoy, 26 de mayo, un día después de la revolución, de la fecha que se conmemora el 25, haciéndonos eco de esta actividad que ha organizado el municipio con el resto de las instituciones aquí en la plaza. ¡Gracias! ¡Gracias!